Hoy día realizamos el simulacro de evacuación de la quinta región, donde participamos con nuestros tres centros, Dos Oriente, Nuevo Aarón y 14 Norte. En Dos Oriente era la primera vez que nos uníamos a participar en esta actividad que realiza la UNEMI todos los años y donde tuvimos la oportunidad de poder probar nuestros planes de evacuación, probar qué tan preparadas están nuestros equipos y además de eso ver que todos los elementos de seguridad funcionen de la manera correcta para tener una evacuación exitosa como la que tuvimos hoy día en nuestros tres centros. Es un simulacro que nos permite concretar lo que día a día ensayamos con todos nuestros protocolos de seguridad, que es transmitir esa confianza que el papá debe tener con nosotros, que los niños se sientan acogidos, cuidados, en una situación cálida a pesar de ser de emergencia y que todo el equipo se se sienta orgulloso del lugar donde trabaja porque aquí los niños van a estar muy bien cuidados. Todo el equipo sabía exactamente lo que tenía que hacer, o sea, eso obedece a una organización interna, a un plan de emergencia que tienen, que cada una conoce su rol. En general el ejercicio para mí estuvo excelente, o sea, no tengo nada que decir respecto a cómo actuó cada persona. Antes de ingresar a este jardín, esta sala cuna, nosotros hicimos con mi esposo y un recorrido completo por la sala cuna de Todiña y nuestra mejor opción fue esta, por todos los implementos de seguridad que tiene el centro y por la metodología de evacuación que tenían. Y ya el hecho de que se haya generado este simulacro a nosotros nos da más tranquilidad de que nosotros elegimos bien el lugar donde van a estar cuidados nuestros hijos. Resultó a mi parecer muy bien, reaccionaron muy bien las chicas en cuanto a la rapidez, en cuanto a lo que significa esto, que claramente tenemos que actuar. Tuvimos también participación de apoderados, que eso también nos ayudó a arte, nos deja satisfechos y que los papás se quedan tranquilos con lo que estamos haciendo. Queremos en nombre de todo el equipo Vitamina felicitarlas porque lo hicieron, pero maravillosos igual que los niños. Así que un aplauso, un aplauso para todos. ¡Gracias!